donde han expresado las experiencias que han tenido con el Señor Jesucristo de una manera impresionante, impresionante y eso es algo precioso recuerdo la historia de una niña que hace poco comentaba esa niña es una niña que vive en la India esta niña vio como su papá enardecido tomó a su mamá y la mató la asesinó, el hombre estaba tan lleno de ira que empezó a golpear a su esposa de una manera tan sorprendente que esta mujer terminó muerta esta niña escondida, agazapada sin que el padre la viera para que también se desquitara con ella pudo también ver cómo estaba este hombre matando a su esposa con el tiempo esta niña fue tomada por una asociación civil extranjera y esta niña fue adoptada gracias a Dios por una familia cristiana esta niña la toma una familia cristiana y entonces esta niña no conocía de la religión no conocía de Dios, no conocía de Jesús, no conocía del Espíritu Santo y mucho menos conocía una iglesia así es que ese día por primera vez la llevan a la escuela dominical de la iglesia donde esta familia que la había adoptado se congregaba y entonces la maestra preguntó ¿alguno de ustedes conoce a Jesús? ¿alguno de ustedes conoce a Jesús? y en ese momento esta maestra saca una fotografía en donde estaba el retrato de Jesús y entonces la niña india se levanta y dice yo conozco a ese señor porque ese señor mientras estaba mi papá golpeando a mi mamá matándola me estaba cuidando yo lo conozco y ese es el que usted dice que se llama Jesús yo lo vi en mi casa cuidándome y yo le puedo asegurar que usted ha tenido experiencias impresionantes con Jesucristo usted lo ha visto usted lo ha oído usted lo ha sentido a través de muchas maneras y podríamos amanecernos si yo le diera a usted la oportunidad de que pudiera pasar y tal vez al principio pasa uno como suele suceder en vida nueva y de repente todo mundo levanta la mano y yo le puedo asegurar que podemos hacer una velada escuchando los testimonios de como Dios a usted le ha cuidado hace unos días me comentaba un hermano aquí de la iglesia que se subió a su vehículo y entonces antes de prender su vehículo le dijo el señor Jesús bájate bájate y él pensó que era el radio y apagó el radio y entonces le dijo quién eres y le dijo soy Jesús bájate del automóvil y dice que en ese momento se bajó del automóvil bajándose el automóvil cruzando la calle llegaron unos hombres fuertemente armados abrieron el vehículo se subieron al vehículo y se lo llevaron hay gente que ha experimentado presencia del señor Jesús de una manera tan contundente tan contundente y a usted esas cosas lo han hecho creer pero la pregunta sigue en el aire a qué vino Jesús a la tierra vámonos al capítulo uno de Juan otra vez si es tan amable ponga sus ojos en el versículo cuarenta y tres del capítulo uno del evangelio de Juan el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo sígueme y Felipe era de Bethsaida la ciudad de Andrés y de Pedro Felipe halló a Natanael y le dijo hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley así como los profetas a Jesús al hijo de José el de Nazaret Natanael le dijo de Nazaret de Nazaret puede salir algo bueno le dijo Felipe ven ven y ve y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba dijo de él eh que un verdadero israelita en quien no hay engaño y dice así el versículo cuarenta y cuarenta y ocho le dijo Natanael de dónde me conoces fíjate la pregunta de dónde me conoces respondió Jesús y le dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera te vi respondió Natanael le dijo Rabí tú eres el hijo de Dios tú eres el rey de Israel tú eres el rey de Israel a mí me impresiona mucho la respuesta de Jesús a la pregunta ¿a qué vino Jesús a la tierra? ¿sabes? yo sé que tú me vas a contestar a salvarme esa es la primera respuesta pero te voy a dar dos ¿sabes a qué vino Jesús a la tierra? primera respuesta a buscarte a buscarte sí joven escúchame bien ojo Señor Jesús vino a la tierra a buscarte tú no fuiste a Jesús Jesús llegó a ti ¿sabes? ¿sabes? cuando le pregunta a este hombre ¿cómo sabías de mí? me impresiona algo dice porque te vi antes de que me conocieras antes de que yo me presentara a ti yo te vi y yo quiero decirle a usted que no sé ni cómo ni cuándo ni dónde usted recibió a Jesús en su corazón como su Señor y Salvador pero yo quiero decirle algo eso ya no es lo más importante viene lo segundo vino a buscarte ¿por qué? porque no sé si días antes no sé si semanas antes o no sé si años antes ya te estaba buscando ya te estaba buscando y si no me cree váyase usted por favor abra su Biblia en Lucas capítulo 19 vaya usted a Lucas capítulo 19 búsquela ahí está escrito ahí está escrito que él estaba buscando Lucas capítulo 19 ya está usted ahí Lucas capítulo 19 y note muy bien lo que dice el versículo 10 Lucas capítulo 19 versículo 10 yo el hijo del hombre he venido para buscar y salvar a los que viven alejados de Dios dice la versión original versión 60 vine a buscar lo que se había perdido Jesús no le quita Jesús no quita nada que no sea de él Jesús no toma nada que no sea de él pudiéndolo hacer porque él es soberano pero sabe que te está diciendo aquí en esta tarde Dios que vino a buscarte porque desde hace mucho tiempo él te estaba viendo y sabes para qué te vio no porque no porque sino para qué te vio para incluirte para incluirte para meterte para involucrarte en su proyecto para eso vino a buscarte porque porque va a llegar el día en que tú te des cuenta porque es que no porque es que no se fijó en tu hermano o en tu hermana porque crees que no se fijó en tus parientes porque no se fijó en tu compañero de trabajo que no es cristiano porque no se fijó en tu vecina porque fueron a tocar a tu casa porque ya te estaba viendo porque ya te estaba viendo y sabes el diablo lo que ha querido hacer durante todo este tiempo es hacerte creer que sola escucha bien revelación escucha eso es revelación de Dios el diablo te ha estado teniendo entretenido y entretenida haciéndote creer que solamente vino a salvarte y eso lo puede hacer sin necesidad de haber hecho todo su ritual sin necesidad de haber hecho todo lo profético del antiguo testamento él vino Jesús vino porque te buscó porque te observó porque te vio y porque vino por lo que era de él porque un día Satanás te arrebató y entonces alguien viene y te predica y te dice que Dios te ama